Y este es el grupo, los mayos Y este es el grupo, los mayos Y este es el grupo, los mayos Ven más nuevos jóvenes, viene el sonido bailar guerrero Y a los vamos El terror Este es el El terror Las magics Para ponerles la muñequita Y el gran beso Pérez ¡Añigo! Al cocina de vio Están donde presentes ¡Añigo! Minimisan calor Eso saludo Póna flor Póna rosita Eso saludo Nuestro Que se escuche Simple confusión Tal vez tú tengas razón Me separaron las mamacinas El rey Alicene Ay, llegaron esa noche La carismática Johnny No ilustre Enís, Aventín y Raquel No voy a amor Dime, la abuelita Jenny Chica, la solidera La consentirá Hasta el cielo Ay, llegaron esa noche Hoy de parte de Manny Y luego corto Al la torre Voy a humillarme Aquí claro No voy a pasar Mi, 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 mi Para ver si sales Aquí con la mija Este día Esa noche Maldición No soy bueno en el amor Oye Mejor Fue una mala El sentimiento ¿Qué es tu y samar? Pues no había visto Que se escucha Y si Este no yo De amor Mejora Función de Manny No voy a llorar No Ese combo Que me derrubó Y tu torre Toda la banda Las ganas de hablar Si te veo en la calle No voy a marcar No voy a colgar No voy a humillarme No voy a pasar Tu calle silbar Para ver si sales Soy un fracaso en el amor Suave Dice un saludo Para el campeón Corazón Dice un saludo Para el famoso papalón Esa noche San Juanito Te compa Ay Tiene mi hijo el amor Soy un fracaso en el amor Y la mirota el corazón Ay Ay Tiene mi hijo el amor Hasta para el mente Cachoco Ay Ay Tiene mi Blanco Toro Prenden el bracero Aijado Todos mis aijados La chamamanía Y mis aijados Escuchen el tema nuevo Aquí nos tratamos Pero que desilusión Parece una maldición No soy bueno en el amor Creo que no soy ¿Eso es el honor? Para todos mis aijados Pues no hay Mis aijados Oye siempre Los cantinos Amor a Benny No Es el medio Chorky Luego Perro Voy a un Atán Siempre peleando A los demás Perrones Cachicil Puro Tres caritas La bella Cachazón Ay Llegaron Hay Llego Joker Company Esa noche Quiere su cachito Venga Oye Que zaposito Ahí Está Su cachito Que le gusta Un chingo Mi cartán Fusión de Martín Y todos los chandinos Ahí está Mis aijados Dway Kibaleco Tíngere Ese bueno Mori Tramieso Dulú Yesi Para la viola Alma Masita Y Flas El viejo Magnífico De la cumbia Es Siguiendo Más Que Cherokee Pero Que desilusión El Maldigo Y Comayor El Internacional Rojas Sagra Solidera El amor Ya presente Óyeme Al llegar Los chandinos Esa noche Pues no hay Pues no hay Disposición Y si ya no existe amor Mejor alejarse No voy a llorar No voy a mostrar Que me derrotaste Me voy a tragar Las ganas de hablar Si te veo en la calle No voy a marcar Y luego colgar No voy a humillarme Oye Voy a pasar Voy a pasar Tu calle Se llama Enemigo De amor Soy un Rompos Los baños Mi baby Mi baby Parece sonido Cosmas Santa María Santa Tene Chablita La bella Se me Me mido Mis ayunados Amor Mis ayunados Toda la familia Teyes A nos acompañar En el amor Turcino del dólar La ciudad Corazón La ciudad de los dólares Ay Ah chicas Tiene mi Toda la maliquimanía Esa tans A esta para el normal Esa nena perex Esa may Esa nena Esa nena Esa nena Esa nena Esa nena perex Hay una perex Hay una perex Hay una perex Pero que des Esa rufa y gongona Parece una maldita Soy bueno en vela La genera pisa con las ganas Soy el mejor La mala relación Esa nena perex Esa nena perex Esa nena perex Esa nena perex Hasta mis cegados No voy a mostrar Y mi cegados Hasta para enendia Hay mamacita La gente detenco de ingresa Voy a marcar Han llegado No voy a huir Han llegado las madrinas No voy a pagar Del sonido baby Estrellita la muñequita No voy a pagar Han llegado Del amor Dona chamamanía Esa nena perex Esa nena perex Esa nena perex Los pachamas Tony Blanco Tieno Juanito Lai Que me compara el chico Esa noche en la taquilla Tiene el amor Claro que si Suare Y mi hijo del corazón Ay 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 Tiene vivo el amor Ay 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 Tiene vivo el amor Aseman número Abadizate mas Sama de éxito Rumpo los magis Aseman número Sama 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 Hasta ahí nada más Los hijos novenos jóvenes El fenómeno del área 51 El invasor Sama Baby El terror Ha llenado Ha llenado